¿Estamos listos, señor secretario? ¿Está con nosotros? Sí, perfecto. Aquí me encuentro, Luis Felipe. Gracias por atender. Y buenos días. Quisiera preguntarle, ¿cómo es que llegan ustedes hasta este oficio en el que técnicamente lo que se pide es esto? Es una defensa internacional. Ahí dice que para el Estado de Guatemala. Pero lo que ha trascendido es que esto le pudo haber costado a Guatemala un promedio de cincuenta y siete mil dólares al mes, para decirlo claro. Cuéntanos un poco el origen de esto, licenciado. Adelante. Muy buenos días. Nuevamente reitero algo que comentaba ayer. Hoy aprovecho para decir que es lamentable que un día tan especial, un día donde celebramos la reivindicación de los derechos de las mujeres, tengamos que estar abordando este tipo de temas donde muchas guatemaltecas han tenido que salir al exilio por la persecución política que emprendió el gobierno anterior y el actual Ministerio Público. Y sobre eso, ver prácticamente el oficio que nosotros realizamos ayer ante la Contraloría General de Cuentas, donde solicitamos que se realicen auditorías especiales en la Procuraduría General de la Nación, en el Ministerio Público y en el Ministerio de Finanzas Públicas, por el posible desembolso de por lo menos cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos quetzales mensuales para contratar una firma en Estados Unidos que se dedicase a perseguir a guatemaltecas y guatemaltecos. Y en este caso, señor secretario, ya se ha adelantado, señalaba por usted que es el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, a decir que esto no tiene sustento jurídico. ¿Qué contesta al respecto? Preocupante, muy preocupante que el secretario general del Ministerio Público haya dado esas declaraciones tan irresponsables, primero ante un medio de comunicación y después de la cuenta oficial del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque él mismo desnuda los intereses que tuvieron a finales de dos mil veintiuno, donde se coludió él con las autoridades del Ejecutivo para perseguir sistemáticamente a ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos, y él mismo reconoce que lo hace porque fue colocado en una lista de actor corrupto conjuntamente con otros funcionarios, actor corrupto y antidemocrático. Entonces, él mismo está reconociendo que prácticamente hace ese llamado al presidente de la República de aquel entonces para perseguir a aquellos que lucharon contra la corrupción y que desnubaron todos los actos de corrupción dentro del Ministerio Público y de las demás entidades del Estado. Señor secretario, ¿ustedes tienen algún indicio de que este dinero sí haya sido gastado? Nosotros, derivados de los oficios y el cruce de oficios entre instituciones del Estado de Guatemala, tomamos la decisión de solicitar la auditoría a la Contraloría General de Cuentas. Ahora, el trabajo de la Contraloría General de Cuentas será establecer si efectivamente se contrató al bufete en mención, cuántos contratos hay con este bufete y cuál ha sido el objeto de este bufete, y si el dinero del Estado de Guatemala, los recursos del patrimonio estatal han sido utilizados para perseguir a guatemaltecos en el extranjero. El bufete, según ha trascendido, es el bufete Green Directoric. ¿Ustedes tienen indicios de si ya hubo un negocio con ellos, se les pagó a ellos durante no sé cuántos meses? ¿Hay alguna prueba que ustedes tengan ya en camino? Tenemos claridad, tenemos claridad que el bufete es ese, tenemos claridad que el bufete realizó una propuesta que fue avalada por la Fiscal General María Consuelo Porras, y tenemos claridad que este bufete tiene por lo menos dos contratos activos con el Ejecutivo. Dos contratos activos con el Ejecutivo, eso es con el Ejecutivo anterior, porque cuando... Exactamente, correcto, exacto, son contratos que se firmaron a finales de dos mil veintiuno, dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Cabe resaltar, Luis Felipe, coincide una publicación que realiza un medio de comunicación, las visitas que realizó Ángel Pineda y la Fiscal General Consuelo Porras a Casa Presidencial, las reuniones que tuvieron con Alejandro Yamatei, coinciden plenamente con todas estas acciones que se emprendieron posteriormente a dichas visitas. Estas acciones, según lo que se ha podido establecer, eran contra, concretamente, la exfiscal general Telma Aldana y el titular de la FESI, Juan Francisco Sandoval. ¿Es así, señor secretario? Es así, las acciones se emprendieron en contra de Juan Francisco Sandoval y en contra de la exfiscal Telma Aldana. Y cabe resaltar que un mes atrás, nosotros también encontramos otro acto anómalo en la Secretaría General de la Presidencia, y fueron instrucciones dadas por el anterior Presidente de la República a la Secretaría General de la Presidencia en aquel entonces, para que se iniciara persecución penal en contra de un periodista, en contra de Juan Francisco Sandoval y en contra de otra ciudadana, también por publicaciones realizadas en redes sociales. Contra un periodista, dice, y también contra una ciudadana. ¿Esto es por libertad de expresión? ¿Ahí está de por medio ese tema? Así es, libertad de expresión y libertad de prensa. Estuvimos ante un acoso en contra de todos los periodistas, en contra de los medios de comunicación y en contra de los ciudadanos por expresar su libertad, una libertad tan fundamental como lo es la de libertad de expresión. Ustedes dicen que encontraron esto ya cuando empezaron a revisar papeles. Un periodista y una ciudadana. ¿Usted puede mencionar quiénes son ese periodista y esa ciudadana? El periodista y la ciudadana, en este caso, prefiero reservar los nombres porque nosotros hemos iniciado las sesiones para desestimar esto ante el Ministerio Público. Sin embargo, quiero resaltar que el Ministerio Público se negó a desestimarlo, aduciendo de que nosotros no podemos hacerlo, lo cual es totalmente inaudito. ¿Cuál fue el argumento legal para decir que no se podían desestimar estos casos? No, realmente no hay ningún argumento. Solamente es una muestra más de que el Ministerio Público está totalmente comprometido con los corruptos, está totalmente comprometido en perseguir a guatemaltecas y guatemaltecos. Según ustedes, si se llegara a verificar por medio de esta auditoría de la Contraloría que sí se gastaron esos cuatrocientos hasta dos mil seiscientos a quetzales durante no sé cuántos meses, ¿eso podría traer consigo, podría ser objeto de una denuncia? ¿Eso es punible de alguna manera? ¿Es delito? ¿Ustedes lo ven así o es solamente un mal uso de recursos? ¿Es solamente, tal vez está de más, pero digamos, o es eso? Definitivamente, Luis Felipe, de la auditoría especial que realice el Ministro de la Contraloría General de Cuentas se podrá establecer el mal uso de recursos del Estado de Guatemala que ya posiblemente encuadre en tipos penales como malversación de fondos para ser utilizados con otros fines, que no son los de servirle al pueblo de Guatemala. Y efectivamente nosotros estaremos analizando, aunque en este caso la denuncia vendría de la Contraloría General de Cuentas al Ministerio Público o directamente a una querella entre los órganos jurisdiccionales. Y nosotros también estaremos analizando las declaraciones que dio ayer Ángel Pineda porque él concretamente acepta de que emprende las acciones porque se ve afectado él como funcionario público por el actuar de las anteriores autoridades del Ministerio Público que habían descubierto actos de corrupción por parte de su persona. Ángel Pineda, el secretario general del Ministerio Público, va a estar aquí. Más adelante. La pregunta que le hago en ese sentido es que él también dijo ayer que se había sacado de contexto ese oficio. Y dijo que se iba a publicar, de hecho se publicó en las redes del Ministerio Público. Cuando él dice que se sacó de contexto, ¿qué contesta usted? En lo absoluto, Luis Felipe, hay que preguntarle, aprovechando que él llegará con usted, hay que preguntarle por qué tuvo alrededor de tres o cuatro reuniones días antes de emprender esas acciones en Casa Presidencial. Él y la fiscal general Consuelo Porras se reúnen con Alejandro Yamategui y por qué razón él realiza esa solicitud con carácter de urgencia y al día siguiente ya habían instrucciones de la Secretaria General de la Presidencia al Procurador General de la Nación para que emprendieran todas las acciones y buscaran los fondos para perseguir a las y los guatemaltecos exiliados. Al día siguiente de presentados oficios, usted dice que ya se habían girado órdenes al PGN y esto por medio de la Secretaría General, ¿es así? ¿Al día siguiente? Al día siguiente, una cuestión donde lo que podemos demostrar es de que, si bien es cierto, el oficio es del 16 y el siguiente oficio es del 17 de noviembre, días antes ya se habían reunido Alejandro Yamategui, la fiscal general Consuelo Porras, Ángel Pineda y otros actores que se tendrá que demostrar quiénes fueron para trazar toda una ruta de persecución política a ciudadanos guatemaltecos y a ciudadanos. Y en este caso, señor secretario, ¿ustedes al presentar esta denuncia tienen alguna idea de cuánto tiempo puede demorarse la Contraloría en tener resultados y saber exactamente qué fue lo que ocurrió? Yo espero que sea lo más pronto posible. No sé cuánto tiempo tardará la Contraloría General de Cuentas. Espero que realicen su labor, que es velar por el buen uso de los recursos del Estado de Guatemala de una forma eficaz y asistente. Solo para que quede totalmente claro, ¿cómo es que lleguen ustedes a esa cifra de 462.600 que sale al mes? Usted lo dijo ayer, usted lo recalcó. Sí, nosotros nos enteramos de este caso en específico porque el actual Procurador General de la Nación nos alerta de una segunda anomalía porque nosotros ya habíamos encontrado la primera anomalía. Él nos alerta, nosotros empezamos a indagar y efectivamente encontramos de que esa solicitud sale desde la Secretaría General de la Presidencia y en la Procuraduría General de la Nación también encuentran varios oficios incluyendo el oficio donde el Procurador General de la Nación solicita de forma urgente al Ministro de Finanzas Públicas el desembolso de 461.600 que sale mensuales para poder perseguir a guatemaltecas y guatemaltecos en el extranjero. ¿Se tiene alguna idea de cuántos meses? ¿Es que se erogó ese dinero? No, yo no sé ese dato y esa es la idea de la auditoría que tiene que realizar la Contraloría General de Cuentas establecer si efectivamente se desembolsaron recursos del Estado de Guatemala para fines inescrupulosos para fines donde se logra demostrar que el Ministerio Público y el gobierno anterior se coludieron para perseguir a guatemaltecas y guatemaltecos. Lo que dice este oficio firmado por el licenciado Ángel Pineda literalmente dice esto respetuosamente deseó someter a su consideración la posibilidad de que a través del ordenzo ejecutivo se afectó la defensa internacional del Estado de Guatemala en contra de las acciones de propaganda sistemática las cuales han devenido en afectación del sistema de justicia de Guatemala así como del bien común de la población. ¿Esto cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo entiende usted? Sí, yo lo interpreto como el modelo de Estado autoritario el modelo de Estado que no tiene como fin la defensa de los derechos humanos del respeto a la libertad de expresión el respeto a la libertad de prensa sino que todo lo contrario aquel tipo de Estado donde se convierte en un Estado policía y donde los gobernantes se creen dueños de los gobernados así es como lo interpreta. Bueno, pero en la última línea previo al agradecimiento dice para el efecto se adjuntan los documentos que acreditan lo anterior ¿Usted sabe cuáles fueron esos documentos? Sí, los tenemos totalmente son únicamente tweets realizados por Telmaldana y Juan Francisco Sandoval en la mayoría ni siquiera son tweets donde ellos publicaron sino que son únicamente likes que dieron a tweets eso es lo inaudito si para ellos esa es una amenaza realmente es terrible es terrible es decir que nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas antifuncionarios de esta calaña no podemos expresar nuestra libertad de pensamiento ¿Hay alguna manera de saber si el Ministerio Público estuvo al tanto de lo que supuestamente hizo este bofete en Estados Unidos? No lo creo lo dudo sin embargo tenemos que recordar que Juan Francisco Sandoval como exfiscal de la CEPI tiene mucha información de actos de corrupción que intentó esconder o ha logrado esconder Consuelo ocurre si es el Pineda Bueno en este caso ustedes entienden y ustedes corrigen que es únicamente digo únicamente en el sentido que solamente a ellos dos lo que ellos decían era lo que pedían desde el Ministerio Público que se digamos se le diera un seguimiento legal desde Estados Unidos era exactamente lo que ellos dos decían nada más En el oficio en el oficio que hemos encontrado efectivamente es hacia ellos dos hacia la exfiscal general el Maldana y el exfiscal de la CEPI Juan Francisco Sandoval ¿Qué van a hacer si en efecto la Contraloría después de estas auditorías puede demostrar y llega hasta los números y llega hasta los rastros de esto y en efecto se gastó este dinero ¿Qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿O qué piensa? Por un lado la Contraloría General de Cuentas procederá a presentar la solicitud de antejuicio en contra de quienes corresponda también la solicitud de una denuncia o una querella en contra de los funcionarios como Ángel Pineda y también nosotros desde nuestro lado estaremos analizando qué acciones son las que se han de emprender desde el Ejecutivo por la mala utilización de recursos para fines totalmente inescrupulosos para fines de persecución política de guatemaltecas y guatemaltecos que por hacer su trabajo lo hable en Guatemala tuvieron que salir exiliados Para terminar el señor Guerrero según lo que se sabe hasta ahora y si tuvieran ustedes que presentar acciones contra quienes lo harían no me puedo adelantar directamente pero posiblemente pidiendo los oficios Ángel Pineda es una de las personas con las que deberíamos de emprender acciones y principalmente porque firma el oficio ¿esa es la razón? él firma el oficio pero algo que no estaba contemplado desde que él diera declaraciones ayer tan irresponsables donde reconoce que como él es un actor corrupto y antidemocrático señalado así por Estados Unidos de América y otros estados alrededor de 30 estados viene y emprende acciones con el gobierno de Guatemala para perseguir a aquellos que lo han denunciado ¿en qué momento es que él reconoce tal cosa? en una entrevista en una entrevista que le realiza un medio de comunicación que sale publicado en la red social él reconoce él no reconoce que es corrupto él nunca va a reconocer eso yo soy corrupto y reconoce ¿qué es lo que reconoce? específicamente que usted ve que es digamos objeto de atención él reconoce que él y otros funcionarios públicos fueron colocados en listas en el extranjero derivados de las declaraciones de estas personas con las cuales inician la persecución bueno gracias por haber tenido esta llamada telefónica de mis horas unidas y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau